Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Y a tratar de echar para adelante, ya tenemos la vacuna y vamos a echar para adelante. El anuncio hecho por el gobierno de abrir el país, aunque con las medidas preventivas de contagios con COVID, encontró apoyo colectivo aquí en Santiago. No se podía llevar de la voz del pueblo porque ahí lo han presionado para que abriera la escuela, pero me parece que no podía ser. Ah, bien, porque ya está todo el mundo trabajando y ya está todo el mundo en la escuela y te la va y no te sabes. Igual que él, muchos consideran que a pesar de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, la actividad económica debe ser reactivada. La situación económica ahora no es la mejor y cuando quiten el estado de emergencia va a haber una mejoría, la gente va a tener mayor posibilidad de movilidad, va a tener mayor posibilidad de gastar dinero, va a tener mayor posibilidad, bueno, más libertad en general. Entonces, si mantenemos el estado de emergencia, prácticamente estamos jodiendo la economía del país. Hasta que esto no se normalice, la cosa está fea, oye, está subiendo otra vez el coronavirus, está subiendo otra vez. Mientras los centros de salud en los últimos días han experimentado un incremento en los ingresos de pacientes contagiados, eso aumentó la positividad. Pero creo que basta ya y que la gente debe entender que tanto el gobierno de la República Dominicana ha hecho un esfuerzo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, la vicepresidenta, todos hemos hecho un esfuerzo. ¿Por qué no entendemos que esto es fundamental, no solamente para protegernos, sino para el progreso de toda una nación? Así que hoy este es el llamado que le hago. No ha habido un repunte tan importante, pero sí Santiago, con respecto a las demás provincias, tiene un incremento. La ciudad de Santiago aún sigue con cifras bajas de inoculados, lo que ha generado preocupación en diversos estratos sociales. La policía identificó al muerto como Junior Pie, quien le realizó varios disparos a los miembros de la patrulla, tras ser sorprendido. Se estaba realizando un asalto en una residencia ubicada en la calle 7 del sector. Los agentes de servicio en ese lugar se empoderaron de la situación y se trasladaron al mismo. Al llegar a dicha dirección, los antisociales, al notar la presencia de la institución o de los miembros de la institución, dispararon a los agentes, quienes repitieron la agresión. Según el director de comunicaciones, Calvo Pérez, el ciudadano haitiano, tiene varios registros por robo. Tanto que su cómplice logró emprender la huida. Al ser requisada, dicha residencia fueron localizados en un pasillo, dos televisores plasma de 18 y 26 pulgadas, una pata de cabra, un arma neumática tipo pistola y otra de fabricación casera, tipo chagón, con un casquillo. Ayer también en Villarrosa de Cienfuegos, encapuchados mataron de varios disparos a un supervisor del ayuntamiento, identificado como Lenin Núñez, de 36 años, en el interior de su residencia. Le dispararon dos cachuchazos a la casa y cuando patearon la puerta, entraron. Y él le dijo, si yo le he faltado en algún momento, perdónenme. Era supervisor del ayuntamiento, compañero de trabajo. Siempre que yo pasaba por su hora de trabajo, siempre estaba trabajando, supervisando su gente. Entre las víctimas de la ola criminal, está incluido el estudiante Ángel Javier Pérez, de 16 años de edad. Según el reporte oficial, desconocidos lo atacaron a tiros en el sector Pekín, al sur del municipio Cabecera. Y ahora hay un gobierno que le va a devolver a Santiago todo lo que paguen impuestos. El presidente Luis Abinader concluyó su agenda en Santiago, exhortándole a la población a que acudan a vacunarse, debido al bajo porcentaje de inoculados que registra la ciudad corazón. Y lo hicimos de aquí de Santiago, porque Santiago, esta querida provincia, tiene un nivel de vacunación promedio menor que en el país. Y eso, espero que los santiagueros reaccionen para que se vacunen y logren el primer objetivo de más de un 70% de una segunda vacunación. El nivel, y estaba previsto y lo había anunciado la vicepresidenta, el nivel de contagio ha aumentado por el tema también de una mayor de la presencialidad de las escuelas. Eso es por una parte, es normal, pero nosotros tenemos que vacunarnos porque tenemos que vivir ya con el COVID. El jefe de estado dejó iniciados los trabajos del teleférico del municipio de Santiago, así como la terminación de varias obras. El objetivo de esta poderosa inversión que hoy realizamos es establecer un servicio de transporte público de alta calidad y disponibilidad, interconectado con el sistema integrado de transporte de Santiago, que ya ya él pudo ir explicando, que va a reducir el tiempo de viaje y el costo de transporte, aumentando también la accesibilidad y la calidad de vida de los usuarios. Todo esto sobrevolando las zonas de mayor congestión de la ciudad. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!